bienvenidos una vez más a videojiblogs yo soy víctor y en el vídeo de hoy pues es como una clase es mi primer blog entonces me dirijo hacia bogotá me dirijo voy acá a tunja bueno lo que sea y me dirijo hacia allá porque pues está cumpliendo en unos días está cumpliendo años entonces le tenemos una sorpresa y él no sabe mientras después hoy jueves 25 de enero no tengo clase ni mañana 26 entonces estamos entonces aproveché ya que no tengo clase para pues hacer un viaje para viajar hoy y ayudarle a mi hermana que estamos acá con todos los preparativos entonces pues por el tiempo no alcancé a grabar como en mi casa el inicio de este blog pero pues entonces creo que tocó en el bus y pues marica o sea venía así venía como si venía sin datos entonces dije marica será que el bus tiene wifi y me metí y tiene wifi entonces voy en el bus y aquí a donde voy me echó como dos horas y media entonces creo que será un día un día como de grabación entonces igual el señor entonces será un día como de grabación mi papá pues mi papá no sabe nada mi papá no entonces va a ser como una sorpresa marica espere la iluminación va a ser como una sorpresa entonces y ahorita nos vemos dos mil años más tarde o sea marica yo no sé cuánto yo ya pero que estrés o sea marica me gusta yo viajando muchísimo y pusieron a estar a van a poner una película bien el señor de allá como que el tema morir entonces bien bueno ya acabé de llegar ahora tengo que escoger otro transporte porque pues no sé me tocó no encuentro unos minutos tengo que llamar a mi hermana porque me que encontrar con ella porque pues nos quedamos de contactar no marica imagínense que me fui al bus y pues o sea así de acto yo no viajaba que no hay verga medio negro a cierto no viajaba y marica o sea como así que un bus ya tiene wifi y tiene enchufe para conectarla al celular a cargar marica o sea estoy en shock parte sea yo que como que hijo de puta desde cuando en un bus tiene wifi no hay si soy una señora todavía está recha toda bien vestida con un iphone marica y la hijo de puta ay esta silla está sucia y yo como que malparida porque no se sienta en otro lado entonces dos mil años más tarde imagínense que bueno acabé de llamar a mi hermana y me dijeron que pues que que me que fuera que o sea que me fuera para mi tía que llegara ya que ella ahorita llegaba entonces pues ya estoy acá en el otro bus pero nada que arranca entonces vean que se me ha cambiado muchas cosas en esto de los colectivos porque es de que mi mamá compró pues cuando yo viajaba así en bus antes de que mi mamá comprara el carro y antes de que yo entrara a trabajar mi mamá grababa mi mamá manejaba antes de que comprar el carro o sea yo viajaba en flota y todo eso pero eso fue como mi mamá ya lleva como no sé cuántos años con el carro pero han cambiado muchas cosas como así que un bus tiene wifi marica o sea que chimba y que es la toma marica yo estoy tan de malas de que mi celular ahorita se está descargando y no tengo en que cargarlo entonces me toca esperar y va a ser muy chévere porque pues este vídeo creo que se va a subir el lunes o el martes o el miércoles porque pues no tengo computador acá y pues acá no tengo internet y pues entonces no sé si eso es lo que pasa y imagínense que hoy sacas mucho de hace cuando yo no venía a casa no marica como hace como hace cinco años cuatro años no vengo dos mil años más tarde hola hola otra vez ya llegué ante mi tía pero pues está cerrado entonces creo que no hay nadie y pues no bueno lo importante fue que llegué y pues no sé si mi tía está en el pueblo pero pues es que el pueblo es allá donde está la iglesia si la ven allá donde está la iglesia entonces no tengo pereza ir allá porque llegué como cansado y bueno pasean de mi tía porque pues a la casa donde va a hacer la fiesta mi papá es otra casa entonces estoy muy feliz porque yo no conozco esa casa o sea como les dije yo dejé de venir acá como hace dos tres años entonces hace poquito terminaron de construir una nueva casa entonces la quiero ver pero pues para llegar a allá es un poquito lejos es más lejos que el pueblo entonces pues decidí venir a visitar a mi tía pero no está y pues mi celular se va a descargar mi mamá no me contesta que chévere mi mamá va y me dice ay póngase un saco que está haciendo que allá hace frío cuando estaba en la colectiva o sea cuando me iba a venir para acá para así para acá pasamos por el castillo marroquín es muy chévere entonces desde lejitos alcance a ver como la casa la queen house pero pues no estoy seguro porque pues no sé pero se parecía mucho a la casa donde vivía la pingüina de kika nieto entonces qué chimba la marica de ahí hola hola bueno ya estoy acá en la casa me encantó muy bonita o sea no la había visto puede creer lo que no vengo desde que tengo 13 a 14 años y tengo 17 en la actualidad está muy bonita la casa ya escogí mi cama y no me voy a comer con mi hermano y con mi cuñado porque pues tengo hambre porque no he desayunado y pues creo que estoy y ya voy acá pues voy a seguir grabando un poquito pues mi celular está que se muere pero voy a seguir ya vamos a ir al vuelo a comer ya el vuelo es re largo vean ahí va mi cuñado y mi hermana bienvenidos entonces ya armamos las carpas acá están las carpas entonces bueno es la casa viejita y esta es la nueva entonces ya estamos ya armamos las carpas y todo eso y pues estamos quemando leña bueno si quemando leña veanla acá se está prendiendo ahí entonces si ven y pues ay marica y pues estoy ya en la ventana hola estamos lavando las papas ahí están las papas ahí están las papas ahí están las papas las papas y acá hay otra ventana bueno entonces es mi hermana fue a buscar una cicla donde mi tía que mi tía vive allá atrás allá espere a ver si se ve la casa les trato de mostrar la casa a ver si se ve es que hay un árbol que la tapa entonces voy a ir al voy a ir acá acá es la carretera entonces la casa de mi tía es me fueron a conseguir una cicla porque pues tengo que ir al pueblo a comprar algunas cosas y nosotros dormimos allá en el segundo piso allá por el momento estamos durmiendo allá y la casa me gustó está muy bonita muy lo que es que hace mucho frío adiós me encantan mis ojos como se adiós hola bueno ya estoy bueno ya como pueden ver acabo de bajar la loma de y tengo que ir ahora al pueblo voy en cicla y el pueblo es el que está allá si ven esas casitas entonces estoy súper lejos y ahorita vengo bajando como una montaña y vean donde está el pueblo si lo ven bueno es que no lo puedo ver bien porque pues tengo el brillo en lo más alto entonces no lo puedo ver antes de continuar con el vídeo quiero decirles que me tocó terminar la grabación porque casi me caí porque la cicla no tenía freno y bueno ya es el día ya empezaron a llegar la gente entonces vamos a hacerle una broma a mi primo y y y y hola bueno ya ya estamos verga ya está ya estamos acá ya está llegando la gente ya hay música si escuchan música entonces por allá van a hacer la carne entonces ya va a comenzar todo y tal estamos locos bueno él es santiago ah es que se me olvidaba decirles se me olvidaba decirles que pues va a venir alguien a tocar música carranguera y pues esa persona es primo de mi papá entonces mi papá no sabe nada entonces cuando pues cuando vea a mi papá cuando mi papá vea algo filmo de él o sea lo que va a tocar creo que va a ser como verga la vida entonces pues no sé como vaya a quedar mi primer vlog pero pues en sí estoy muy asustado porque pues en mi primer vlog marica allá atrás está mi papá entonces ya llegó la gente y allá están todos los vean entonces ya estamos esperando como ya estamos esperando como que la gente siga llegando entonces bueno bueno antes de seguir con el video quiero decirles que si la calidad de la imagen cambia fue porque ahí mi celular se apagó y empecé a grabar con otro con una cámara en ese momento mi papá la expresión de mi papá cambió mucho y pues ahí fue cuando llegó mi primo bueno sí el primo de mi papá a cantar quien es el aventuroso que Dios se dejó llegar si estás dormido despierta deja este sueño profundo grabenla grabenla orígenes hola bueno no no pude seguir grabándolo hoy anoche porque se me acabó el almacenamiento y ahorita estoy como tratando de grabar a ver si si guarda bueno en realidad creo que esto es todo por el viaje ya ya me voy a ir para Bogotá me gustaría mostrar me hubiera gustado mostrarles más de lo que hice pero pues dificultades técnicas y almacenamiento del celular no les puedo mostrar entonces me voy para Bogotá y la pasé muy chévere estos cuatro días que estuve acá bueno creo que esto es todo por hoy suscribanse denle like denle me gusta activen denle me gusta creo que lo mismo activen las notificaciones para que cuando suba un video llegue la notificación adiós 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 adiós